Hola amigos de Banco Azteca, ¿cómo están? Yo soy Jorge Blanco y los invito a escuchar mi nuevo sencillo, Vamos. Es una mezcla de pop con ritmos latinos, un poco como pues electrónico ahí, pero muy pop. Es totalmente vibra de verano para que la gente la pase bien, le dé buenas, le dé ganas de bailar. Inspiro ya sea de experiencias personales o también historias que escucho entre amigos o personas cercanas a mí. Incluso a veces cuando estamos escribiendo en el estudio, si alguien de mis colegas con los que estoy escribiendo está pasando un momento fuerte y justo conecta con la música y de sentir eso, digo venga, escribamos sobre eso. Estoy tratando como de mantener algo en lo que yo creo, algo con lo que yo me siento cómodo en mi estilo, en mi manera de ser, en los mensajes que quiero dar, pues alguien va a conectar. Muchos de ustedes han estado desde el principio, gracias por todo el apoyo de corazón, por todo el cariño y ojalá sigamos juntos mucho. Gracias.